Acá seguimos con una cosa muy clara, las cárceles intentan dominar la calle y demuestran esa intención en los lugares priorizados por la Fuerza Federal. Es evidente que una cosa es dejar una nota, que es una tarea distinta y en la que todos nos estamos poniendo de acuerdo cómo administrar el uso que hacen de todos nosotros para difundir una amenaza, que ir y balear un lugar donde tenés a 100 metros Fuerza Federal. Entonces, yo reclamo lo de siempre, no puede no haber enfrentamientos, no puede no haber detenciones, no puede no haber persecuciones. Y esa es una tarea que estamos reclamando en esta instancia que tenemos semana a semana. Si ustedes lo ven, la ciudad tiene concentrados sus hechos violentos, ahora más que nunca, en tres lugares de la ciudad, y son tres lugares que tenemos disponiendo fuerza. Tiene que ser más efectivo el control. Claramente la provocación es atacarnos las cosas que no podemos permitir. No nos pueden tocar los pies, no nos pueden tocar la escuela, no puede no haber clase en una escuela, no nos puede pasar como nos pasa en un centro de salud. Hay lugares que tienen que ser sagrados. Para que sean sagrados hay que cuidarlos. Y los que portan armas y ley para cuidarnos no pueden fallar en esa tarea, que es lo que hemos visto esta semana. Un retroceso muy grande, a niveles muy repetidos, en los lugares sagrados de donde las fuerzas federales, en este caso, o la policía, tienen que estar y no están. Tenente, en el barrio donde llegaron más gendarmes, ¿la policía bajó los brazos? Evidentemente, hay algunas cuestiones de coordinación, de falta de comunicación. Algunas cosas están en resolución, porque tienen que ver con cómo las denuncias llegan a una fuerza o a otra, pero ellos tienen que resolver urgente. Yo espero que la semana que viene ya se pueda presentar la solución a ese problema, que es lo que bien vos describís. Están las fuerzas federales, la policía no coordina, en el descuido aparece un hecho como lo que está apareciendo. ¿Cambiaron directores de cárceles? ¿Alcanza? Nada alcanza. Acá hay que hacer y no parar. Alcanza cuando tengamos la posibilidad de estar absolutamente viviendo en paz y tranquilos.